Cuando veo los cielos Obra de tus dedos Y la luna y las estrellas Que tú formaste Digo que es el hombre Para que tengas de él memoria Y le visites Te coronaste de gloria y honra En tu perfección me amaste a mí Tú eres mi Señor No hay para mí Bien fuera de ti Cuando veo los cielos Obra de tus dedos Y la luna y las estrellas Que tú formaste Digo que es el hombre Para que tengas de él memoria Y te visites Me coronaste de gloria y honra En tu perfección me amaste a mí Tú eres mi Señor No hay para mí Bien fuera de ti Caí y tú me levantaste Me alejé y ahí estabas tú Caí y tú me levantaste Me alejé y ahí estabas tú Y ahora yo te adoraré Y ahora yo te adoraré Y ahora yo te adoraré No hay para mí Bien fuera de ti Y ahora yo te adoraré 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 Y ahora yo te adoraré